¿Qué se siente tanto reconocimiento y afecto de parte de la universidad y de toda la comunidad? Una alegría inmensa, mucha gratitud. Hablemos de esa vela, es la biografía de Alejandro, donde el hilo conductor de toda la biografía es la palabra del mismísimo Alejandro. Intenté mostrar sus valores, no solo como jugador o como entrenador de fútbol, sino también como persona. Para mí Alejandro es una persona completamente admirable, entonces me parecía que merecía ese reconocimiento y también tenía la idea de que la palabra de Alejandro pudiera llegar a muchas más personas. Sentarse a hablar con Alejandro, no solo de fútbol, sino de cualquier tema, era ir preparado para aprender. Es más, muchas veces trataba, si sabía de qué tema íbamos a hablar, trataba de leer un poco sobre ese tema antes para ya ir con una base, porque es una persona que sabe de todo, que muchas veces es difícil seguirle el ritmo por la capacidad que tiene para hablar de todos los temas. Y me parece que como profesional, la formación que tuve con Alejandro, charlando de diferentes temas, fue grandísima. ¡Gracias!